Muy bien, ¿viste el partido de Megá frente a Cristal? ¿Qué te ha dejado como conclusión? Yo estaba comentando en el inicio de Teledeportes que me sorprendía la cantidad de variantes que había hecho Roberto Mosquera. Me imagino que van relacionadas una, la del caso de Álvarez, a que no estaba jugando bien, a que estuvo sentado a manera de castigo tras su error en Argentina frente a Tigres, y que esta vez tuvo la oportunidad y que se equivoca de manera similar haciendo un penal en contra de su equipo. Pero la que no me queda clara es, lo saca Junior Ross, recién ingresado, porque se ahogó, de eso no se puede conocer antes del compromiso, la forma como va a responder un jugador en la altura, los exámenes previos que se hacen, a quemar otro cambio más. Bueno, la verdad que habría que preguntarle a Mosquera, pero da alba la sensación, lo que dijo Ross después del partido, es que efectivamente estaba ahogado. De acá siempre hablamos del equipo grande que termina perdido, pero también hay que hablar del equipo chico, en este caso Melgar, que venía como equipo chico con respecto de mis paisanos arequipeños, porque estaba último y penúltimo, y que ahora con Franco Navarro ha ganado tres partidos. La importancia motivacional y táctica de Franco Navarro para cambiarle la cara al cuadro Characato. Vamos a ver las imágenes. Sí, claro. Ahí está justamente, todo empieza mal para Sporting Cristal, porque tempranito nomás es penal, y Gambete es un árbitro riguroso. No pasaba nada si no lo sancionaba, pero era riguroso, fue penal, un penal chiquito, pero penal es penal. Pero ¿cómo es que Edson Aubert lo mete a la cancha, al cachete, suña con la falta Jesús Álvarez, que se fue un partidazo frente a Chile? ¿Por qué tan bien con la selección, cuando juega de local? ¿Por qué hace estas cosas Álvarez, que es una pieza fundamental para marcar en la defensa de la selección peruana? Bueno, ¿qué le pasa con Cristal Álvarez? Sí, Montevideo también hizo un penal contra Uruguay, en un penal totalmente tonto, muy quizá autosuficiente. Álvarez, confiado en las virtudes, por la velocidad que tiene, frenar así, meterlo al área azul ya, muy irresponsable. Cristal es un equipo desequilibrado, marataca muy bien, y tiene una filosofía de juego, que han puesto Mosquera, y eso es lo rescatable, es ofensivo, es espectáculo siempre. Va a buscar, esto es penal, eso es penal, ¿sabe por qué? Porque la mano está separada del jugador, y entonces era penal de Berrú, que no sancionó Gambetta, que sí es riguroso en unos casos y no en otros. No la debe haber visto. Acá le pega a Bosco Frontang, para mí el mejor jugador del partido. Pero tú un golazo, el tercero del lugar. ¿Es Uruguay o argentino Bosco? Uruguay. Uruguay, y uno de los buenos jales que ha hecho Melgar de la equipa, también la reaparición a lo grande de Edson Auber, que ya había estado jugando, tras su paso por Alianza Lima, donde no tuvo oportunidades, pero tuvo su gran partido a Auber, esta vez con la camiseta del equipo que lo vio nacer, el Melgar. Mala salida de Leao, que aparte esta jugada, la ha hecho bastante bien Leao Boutrón a Melgar. Fue totalmente decisivo. Acá la saca Auber, mira. Auber, justamente, metió dos goles y tuvo esta salvada. Uno de los pilares en Melgar, la tarde de hoy. Y también Leao Boutrón, cuando fue requerido, salvó las papas, para el equipo cristiano. Le da tranquilidad, le da serenidad, le da experiencia al plantel de Melgar. Otra del equipo rimense, Cazulo, como siempre, luchando, metiendo, peleando. Acá Chiroje en el zurdazo, pero la importancia de la experiencia, Leao Boutrón. El orden. Que no se desespera a Chica. Acá increíble. Todo sigue en la marca, pero ¿cómo le puede ganar este hombre solo? Golazo de Auber. Es un golazo, pero a cuatro hombres de cristal se los puede sacar Auber, caminar pinchando la pelota por encima a Penny. El pase es maravilloso, es de justamente el uruguayo Bosco frontal, después flojita la marca de Ayr y la definición es sublime, la de Auber. Ayr que había reemplazado a Álvarez. Estaba en la banca Ayr, estaba en la banca Ross, estaba en la banca Cheput. Ahí ingresa justamente, este es lo que mencionaba yo, ingresa Junior Ross a la cancha y a los 15 minutos tiene que sacarlo Mosquera y meter a Cheput. A mí me parece inexplicable cómo el jugador que más corrió en cristal es Cazulo, que no tiene experiencia en altura, que no hizo pretemporada y sin embargo hasta el final se rompió por sus colores. Siempre se dice que a los uruguayos y argentinos les afectan muchísimo el tema de la altura, ¿no? Pero ahí te das cuenta de que con voluntad y siendo ordenado, disciplinado y con corazón sobre todo se puede jugar. Ahí nomás, había ingresado, usted lo vio y ahora sale Ross y lo reemplaza Cheput. 17 minutos que estuvo a la cancha. Está Cazulo esta vez sumándose al ataque pero no tuvo fortuna porque su cabezazo pasó silbando el palo rival. Se mete un perrito a la cancha, pasa en las mejores canchas del mundo. Esta cancha, también hay que decirlo, no estaba en buen, no estaba en muy buen estado. Y eso perjudica. Es una cancha muy irregular que perjudica el juego de Cristal, que es un juego atrás del piso, de toque, de triangulaciones. No es pretexto, pero también eso le pasó factura al campeón peruano. Yo no entiendo por qué Sporting Cristal dejó ir a Oscar Vilches, dejó ir a Tare Carranza y están... Ya lo dijo Mosquero, el caso de Vilches es porque la propuesta económica de Lauritsch era mucho mejor que la de Cristal. Tenían que comprar un volante de contención. Evidentemente, Cristal carece de otro volante que acompañe a Cazulo para labores de marca. Otra vez, un utrón inmenso. Hablando de Melegar, mira, se consigue con una buena campaña. El estadio prácticamente yendo. Bien por Franco Navarro, bien por la gente de Melegar y bien por este golazo a los 81 de Bosco Frontal. Error de Chiroque, con complicidad en la cancha y un mal estado, pero bueno, se equivoca Chiroque por no reventarla y este es el golazo del atacante uruguayo de 29 años. Cuando vienen algunos jugadores extranjeros que marcan la diferencia, que no tienen un gran cartel, ese chico viene de Bolivia, hay que resaltar. Hay que tener además sensibilidad para pegarle a la pelota de esa manera, ¿no? Una sensibilidad especial. Poco tiempo. Exacto. Quisiéramos contar con un porcentaje mínimo para todas las sensibilidades para todo aspecto de la vida. Muy bien. Ahora una excelente recomendación como siempre aquí en TeleDeportes. Esta semana al equipo le faltó la cabeza fría de Messi para concretar el encuentro. Y es que Leo Messi usa que era el shoulder mentor para hombres. Así es, recuerda que tú también puedes demostrar que tienes la cabeza fría para enfrentar los momentos difíciles con la frescura extrema y hasta 100% libre de capa que te brinda Head & Shoulders mentol. Por eso tú también nabas como Messi y ten la cabeza fría en todo momento con Head & Shoulders mentol. No olvides hacerte fan de Head & Shoulders Perú en país. Muy bien. Hay un informe esperado que es cuando los futbolistas cantan, que está de moda, que hay realities, hay chicas hermosas en trajes diminutos, muchachos musculosos que cantan también muy bien. Pero ahora viene el turno de los futbolistas más carismáticos del país. No se muevan. Loco por tus besos. Es una experiencia religiosa. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Loco por tus besos. ¡Gracias!